Shanik, neta no supera lo que vivió dentro de la casa. No sé si no ha vuelto a la realidad, no está entendiendo que está fuera de la casa, que ya no tiene por qué estarse sintiendo mal, estarse sintiéndose agredida, estarse sintiéndose... No, o sea, está con gente que, entiendo yo, ya es un cotorreo, ¿no? Es vivir la vida, es disfrutar, es gozar. Pero, dijo hace rato, es que todos somos traidores y miserables. Algo así fue las palabras que usó. El pane fue así de... ¿Qué? Perdóname, pero yo no soy así. Creo que fue la respuesta de varios, así como a lo lejos. Y en un momento dijo Wendy Guevara, a ver, permítanme, a ver, Shanik, yo te quiero decir, yo no soy como tú estás diciendo, ¿no? Y yo ya estoy ahí y yo no soy como tú estás describiendo. O sea, también, Shanik, no generalices. Entonces, creo, de repente, Shanik, he visto que ha querido tomar la palabra y no se la ceden. Creo que lo van a estar limitando, cederle la palabra, porque cada que habla Shanik Berman es para cajetearla. Cada que quiere decir algo, la rieguen, ¿no? Pues es que yo creo que ya estuve ahí, yo caí en sus garras. Yo, con toda la experiencia que tengo, de todo modo, me chamaquearon. O sea, siento que está todavía como en... Pues hasta como estuvo adentro, en modo víctima. También dijo hace rato, a la gente le choca que ruegues por votos. Porque hablaban de que Mario está hablándole en la cámara, pidiendo para que votaran por él, que lo salven y tal. Y ella dijo, es que anda por todo lado, nomás pidiendo votos, que lo salven y que no sé qué. Es que, dijo, a la gente le choca eso. Mírame a mí, dijo ella. Y Odalis le dijo, a ver, ya veremos. Ya veremos, dijo el ciego, porque no hay nada mejor que el apoyo del fandom. A ver, Shanik Berman, usando el cerebro y la lógica, si tú estás afuera, no es porque le anduviste rogando a la gente, no votes por mí. Yo considero, o mi forma de verlo, ahí me chocaba verla que estuviera atrás de los habitantes. No me nomines, no me nomines, por favor. Por favor, a mí no me nomines. O sea, a mí me desesperaba muchísimo eso. Que estuviera de rogona con la gente que la estaba tratando como un perro callejero, ¿no? O sea, eso era lo muy desesperante. Que le pidas al público que te salve, que te ayude. A ver, VIX, eso es lo que quiere. Que haya más gente conectada, que más gente se pueda suscribir a VIX Premium para que tenga 10 votos disponibles. No nada más uno, ¿no? Ese es como el estandarte con el que anda VIX. Y por el cual es uno de los patrocinadores más importantes, ¿no? Entonces, que venga Shanique y diga, a la gente le choca que tú hagas eso, no andes pidiendo votos, obviamente no es beneficio. Obviamente no hay beneficio ni para la televisora, ni para la producción, ni para VIX. Entonces, Shanique sí, honestamente yo todavía siento que Shanique habla a lo menso. Habla nomás porque puede, porque tiene por dónde hablar y párale de contar. Porque no piensa, no carbura, no... No razona lo que está diciendo antes de aventurar, pero bueno.